Oh, 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 oh ¡Vamos! Oh, 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 oh Dicen que muchas mujeres cocinan como caminan Por eso yo me casé con mi esposa Catalina Cuando va para el mercado, todos los hombres la miran Porque tiene un caminar, todo el mundo se fascina Pero tuve mala suerte, el refrán en mi falló En casa se come bueno, cuando lo cocino yo Oye Tamayo, que Catalina Pero tuve mala suerte, el refrán en mi falló En casa se come bueno, cuando lo cocino yo En casa se come bueno, cuando lo cocino yo Y le pido que me haga frijoles colorado Por estar pensando en mi, siempre le quedan salado Por eso es que últimamente, de la cocina yo me adueñao Por eso El amor entra por la cocina ¿Qué pasó? Cocinando suave, puchu, cocinando suave Por el sazón El amor entra por la cocina Ay, como coge el puchu, cocinando suave, puchu, cocinando suave Voy a hacer El amor entra por la cocina Ay, la belleza de una mujer con su corazón y con la sazón que cocina El amor entra por la cocina Yo no sé qué le pasó a Catalina, pero esta vez el refrán no funcionó El amor entra por la cocina El amor entra por la cocina Le dije que pusiera unos frijoles que fríe, unos tostones, pero nos quemó Chiquiti, chiquiti Y hasta de sal se pasó El amor entra por la cocina Y es por eso que esta noche cocino yo Y todo lo que quede mamita me lo llevo en el bongo Osma De Venezuela Y los frijoles que quedaron Echale la conga Atúnez Catalina, dale suave con la suave Catalina, dale suave con la suave De Santillet De Cuba pa' usted Ponle sabor Catalina, dale suave con la suave Catalina, dale suave con la sal Ay, pero Catalina, dale suave con la suave Catalina, dale suave con la sal, mamá Catalina, dale suave con la suave Por eso Catalina, dale suave con la sal Y si tú sigas cocinando así, nene, me vas a matar Catalina, dale suave con la sal 120 con 80 La presión arterial Catalina, dale suave con la sal Me vas a descontrolar Catalina, dale suave con la sal Sal de la cocina Catalina, dale suave con la sal Catalina Luisito Badel Catalina, dale suave con la sal